Y ahora sí, nos encontramos, nos encuentra con nosotros el secretario personal del expresidente Alan García, con quien vamos a conversar sobre lo que acabamos de mostrar, pero también sobre las nuevas denuncias que están apareciendo en contra del expresidente. Señor Ricardo Pinedo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señora. Hay un tema que pareciera ya, empieza a ser, no sé si sistemático, pero en todo caso presente en dos casos. En el caso de los sobornos por el Metro de Lima, el señor Cuba en algún momento sugiere que él pudo llevar adelante, digamos, este acto de soborno, el proyecto por el que era sobornado, porque contó con una ayuda, que fue el marco jurídico que le permitió precisamente hacer esto. Y ahora se ha conocido, bueno, se ha conocido también a través del semanario de Hildebrand, que en los documentos que se han enviado a Uruguay hay una nueva denuncia contra Alan García, que tiene que ver con la concesión a la empresa APM Terminals del Callao, en el que también habría proporcionado el marco jurídico y ahí se habría llevado a cabo también un acto doloso. Claro, en ese sentido también podríamos decir que los 10 mandamientos permitieron que el señor Cuba pueda coimear. La responsabilidad es personal y es de él y comprobadamente se recibieron... Sí, señora, porque mire, se recibieron 8 millones, 4 millones en la cuenta de su sobrino y 4 millones en la pareja y en funcionarios de menor nivel que trabajaban para él. Y él, el señor Cuba, ha tenido tres intentos de colaboración eficaz. Yo le quedo con la opinión de César Romero, que es editor de judiciales en la República. Él dice, el exviceministro Cuba, Hidalgo, no habló de Alan García, ni admitía delito en coimas del Metro de Lima. Quería convertirse en colaborador eficaz con un resumen de reportajes periodísticos o datos que los fiscales ya tenían. Estamos de acuerdo con eso, no había hablado. Precisamente, parece que el temor de Alan García era precisamente que ya podía ser nombrado. Pero sí hay dos puntos en la declaración de Cuba. En algún momento, él señala que de esa manera se abrían las cuentas a las personas que serían los presuntos testaferros de otros funcionarios públicos. O sea, él lo que está admitiendo en ese caso es que era el testaferro de alguien. ¿De quién más podría ser el testaferro? No dijo Alan García, pero es testaferro. Él nunca ha dicho que la plata pertenecía a otra persona hasta el momento, salvo que lo estén presionando en estos momentos a que lo diga. El señor Cuba lleva dos años preso y ha tenido tres intentos de colaboración eficaz y él se remite al marco teórico, que es una nueva modalidad. Por eso se ha pedido asilo. Mire, en el tema del Terminal del Norte... El tema del Terminal del Norte, precisamente, hablemos de ese tema. En el fantasmagórica acusación del procurador Enco, lo voy a leer para que los televidentes... Solamente son dos líneas. Todos los funcionarios antes mencionados, con el direccionamiento de Alan García, que si bien no participó materialmente en la etapa del proceso de concesión, ni en la suscripción, ni en la concesión, pero él ordenó, porque era el hombre que estaba detrás. Con esa teoría, señora García podría ser culpable de todo lo que sucede en el Perú. Bueno, ahí no está, pero lo que pasa es que ahí están faltando detalles. Pues lo que dice, efectivamente, es que se da un marco jurídico especial a través de estos decretos de urgencia, que a la larga termina generando una pérdida, un perjuicio al Estado por 246 millones de dólares. ¿Sabe qué es lo curioso aquí? Que según Armando Enco, el presidente, tres presidentes del Consejo de Ministros, varios ministros se han confabulado no para recibir una coima, sino sabe para qué, para hacerle daño al Estado. Es la primera vez que hay una asociación que se junta con la finalidad, lo dice claramente el dictamen, no para recibir una coima, simplemente de perjudicar al Estado. Bueno, pero hacer un contrato que es lesivo al país, también tendría que preocuparnos si querríamos investigarlo. Después de siete años que se terminó, ¿por qué Martín Vizcarra? No, no es válida, ¿sabe por qué? ¿Por qué no es válida? ¿Por qué? Porque el argumento, señora, no hay ningún indicio, solo que él era presidente de la República. Yo no me consta que esa sea exactamente la denuncia, pero los detalles que se han dado... No, yo no digo que usted se me entiende, pero el comercio también ha tenido acceso a ese mismo documento y da mayores detalles. Una curiosidad, nosotros nos hemos enterado por una revista, del documento súper secreto que el gobierno del Perú ha enviado a Uruguay. Hasta ahora el gobierno del Perú no lo desmiente, sale en una revista de un enemigo de Alan García. Bueno, es un periodista. Ahí nos enteran, periodista y enemigo reconocido, la teleaudiencia lo puede admitir. En este documento hemos visto que el presidente tiene una nueva investigación, que no la conocemos hasta este momento, porque no hemos sido notificados, pero sin embargo ya está en Uruguay para la evaluación del asilo o no del asilo. Hasta este momento no hemos sido notificados. Pero sí estamos de acuerdo en que sí existe la investigación, que el procurador ha hecho la denuncia, una fiscalía y una fiscalía la ha cogido. Sí, el 5 de noviembre con este argumento, que no hay nada que mencione que Alan García haya participado materialmente, pero como era el presidente de la República, es el hombre que estaba detrás. Y además usan un nuevo término. Dejando claro que es más detallado que eso. Usan un nuevo término. Alan García, desde su posición de presidente de la República, es autor mediato. ¿Sabe por qué? Porque tenía el dominio de la voluntad sobre los ministros. La verdad que es fantamagórico. Acá está, lo he leído. Está bien, está impresionado. Habla de decretos, como digo, especiales. Por eso es que se pide asilo. Exoneraciones especiales. Exoneraciones especiales. Por eso es que se pide asilo. Es como el alto piura. En el mismo documento nos hemos dado cuenta, dice... O sea, ¿a ustedes les llama la atención qué cosa? Que denuncias que ustedes mismos no sabían han sido incorporadas al documento que ha llegado a Uruguay. Así es. Por ejemplo, una línea. Dice, en el caso de Alto Piura, siendo la tesis fiscal que el señor García Pérez y otros funcionarios habrían favorecido a la empresa Camargo Correa en la buena pro. ¿Ok? Ok. ¿Sabe quién hace la buena pro? Primero, que el proyecto Alto Piura está bajo el ámbito del gobierno regional. Y este es el convenio donde el gobierno regional de Piura hace un convenio con Naciones Unidas para que UNOX lleve a cabo la licitación. ¿Cómo podría encajar una influencia del presidente de la República sobre Naciones Unidas? Bueno, es que, digamos, nosotros hemos hecho varias investigaciones donde a veces los filtros que tienen precisamente esas organizaciones no ayudan mucho y por el contrario evaden la fiscalización de parte de la Contraloría, pero en todo caso, ok, aquí mayores pruebas. El tiempo nos está ganando y tenía entendido que usted quería también reconocer algo que había ocurrido, que había tenido lugar en España. Sí, señor, y le agradezco. El sábado 17, donde hubo la audiencia para valorar el pedido de impedimento de salida del país, el fiscal, a nuestro punto de ver las cosas, irresponsablemente, cuatro veces refirió a la dirección exacta en Madrid del departamento donde él vive con su familia. A las pocas horas hubo un plantón, no sé si estamos viendo... Ya, no sé si tiene las imágenes del plantón que hubo frente a la casa donde vive la pareja del expresidente y su hijo, ¿no es cierto? Yo me voy a refirir a la familia. Perfecto, a la familia, está bien. Y el personaje, gracias a la dirección que se vio en la audiencia innecesariamente cuatro veces, esa persona que está arengando ahí y que los televidentes pueden ver, ese es el señor de Móstenes Mamani Ocampo, militante del movimiento revolucionario Tupac Amaru, quienes hicimos vida universitaria en San Marcos en los 85, 90, lo llegamos a conocer. Luego pasó a la clandestinidad y ahora está como refugiado en Madrid. Es curioso que esta gente que grita ahí, el pueblo apoya a los fiscales, el fiscal José Domingo Pérez, no los trata como terroristas, dice que son guerrilleros y que son guerrilleros. Hay dos contextos completamente distintos porque además... No, no son dos distintos. Sí, son dos distintos porque en un foro académico él habla respecto a este tema y esto no tendría que ver. Sí, en el foro académico, en el foro académico, pero el terror... Es una consecuencia, digamos, no es que él los haya convocado ni los haya mandado a su casa para estar claros, ¿no es cierto? Para ser precisos. Para los demócratas, sí, los que perdimos amigos y familias en la lucha de los delincuentes terroristas, porque ese es su nombre, no son guerrilleros y lo que hubo en el Perú no fue una guerra civil, no admitimos que diga eso el fiscal Domingo Pérez, que nunca lo explicó ni se disculpó siquiera. Lo que usted lo está acusando no es de eso solamente, sino de que casi, casi nos da a entender que él los habría convocado para eso y tampoco. ¿Quién vio públicamente la dirección cuatro veces innecesariamente? Tiene que demostrar un tema de arraigo, entonces cuando tiene que demostrar el tema de arraigo tiene que dar la dirección que ustedes mismos consignaron en el documento. Señora, por eso es que pedimos asilo también. O sea, la justicia está así. Cuando yo podría dar su dirección abiertamente en un medio de comunicación, usted tiene un derecho a una intimidad. Y si un fiscal investiga y si usted tiene hijos en esa casa, usted no puede dar alegremente una dirección. Tenemos un derecho a privacidad y eso hay que respetarlo. Ese mismo señor, en un siguiente video que le entregué, lo recibe hoy en tu mala. Ajá. Y la gente que lo rodea le pregunta, ¿qué va a ser de nosotros, es terroristas, cuando tú ganes? ¿Vamos a ser considerados como guerrilleros o terroristas? Y está el señor Mamani con esa gente. Claro, no, yo no dudo de todos los antecedentes. Yo le agradezco el espacio porque me ha permitido, lo que quería era hacer notar, parte de este equipo de gente que está tras el hinchamiento de Alan García, que otra gente también hace lo suyo. Pero quería yo señalar este hecho concreto. Bien, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias señora. Gracias. 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 Gracias.